Bueno, en relación a las declaraciones que ha hecho la concejal de Cultura, que no es que le haya requerido el cabildo, sino que ella ha decidido devolver los 90.000 euros para acometer una serie de obras en el yacimiento de Arteara, pues yo creo que no estamos mintiendo. Si ha tenido que devolver el dinero es porque no ha ejecutado o han sido incapaces de ejecutar el proyecto. Una pena, porque perdemos la oportunidad que San Bartolomé de Tirajana y especialmente el yacimiento de Arteara, pues recibieron la subvención para mejorar sustancialmente este yacimiento y poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. Por otro lado, para el pleno que tenemos ahora el jueves 30 de junio, vamos a llevar dos mociones, dos propuestas al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Una de ellas es la de reactivar el servicio de urgencias pediátricas durante 24 horas y así evitar que nuestras familias tengan que trasladarse al materno infantil ante cualquier incidencia con sus niños. Esperemos contar con el apoyo del grupo de gobierno y el resto de fuerzas políticas. Y por otro lado, vamos a llevar una moción, una propuesta, para modificar la ordenanza del IBI. ¿Con qué intención? Pues la de bonificar en un 50% a todas aquellas viviendas que apuesten por el autoconsumo, por instalar placas solares en sus viviendas. Pues todas aquellas familias que apuesten por esa iniciativa, por apostar por la sostenibilidad ambiental, que además les supone un ahorro en sus bolsillos, pues tengan un incentivo por parte del Ayuntamiento bonificándole el 50% del IBI durante 10 años. Esperemos igualmente contar con el apoyo de las fuerzas políticas y especialmente del gobierno municipal. Y por último, el Cianpar. Todo el mundo ha hablado, los que estaban, el Partido Popular de Agrupación de Vecinos, que hubo una sentencia que decía que Marco Orreño ahorró de mala fe porque entorpeció para que no saliera adelante ese proyecto. Y este gobierno municipal que estuvo vendiendo hasta hace pocas semanas, que antes que acabara el verano iba a atorgar la licencia. Nada de eso ha ocurrido, todo el mundo habla. Y yo lo que les quiero transmitir es que las cosas se puedan hacer. Ese proyecto puede salir adelante, pero lo que hace falta es seriedad y trabajo, que por desgracia no abunda en San Bartolomé de Tirajana con la clase política que nos ha gobernado estos últimos 20 años.